¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Política, PSU pidió investigación sobre atentado en un moqueo. Solicitan aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables materiales e intelectuales del ataque contra la caldeza del municipio San Judas Tadeo. En Comunidad, sucumbe la urbanización pro patria entre montones de basura y huecos. En Nacionales, la inflación en el mes de febrero en Venezuela se ubicó en 53.7% según la Asamblea Nacional. En fútbol, Táchira por sus fueros. Tolizano aboga por volver a traer la alegría a la afición. En sucesos, matan a tiros a un joven y a una mujer en Colón en hechos aislados. Ambos en sus respectivas residencias. Provea y familiares de un trabajador de cuerpo le denunciaron su presunta desaparición en Guayana. Giovanni Zambrano habría sido detenido por el CERI. Recuerde que si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiere la edición impresa de Diario La Nación de este viernes 15 de marzo.